La coordinación entre corporaciones para atender temas de delincuencia organizada en los municipios es una de las principales acciones que realiza actualmente la Guardia Nacional en Zacatecas, detalló Óscar Zabala Barrera, coordinador estatal de esta corporación. Tenemos, en este caso, cuando se detecta alguna situación que se presenta o que hay información sobre algún grupo delictivo que quiere participar en algún municipio, se realiza una operación de manera conjunta. De hecho, ahorita tenemos una operación en el área de Nochistlán. La semana pasada se hizo en el área de Río Grande y días anteriores en Ojo Caliente. Entonces, donde vemos que hay problema, acuden todas las corporaciones. Destacó que actualmente la Guardia Nacional tiene presencia en 22 de los 58 municipios del Estado, pero afirmó que se espera la llegada de más elementos, así como de vehículos para fortalecer la movilidad de la corporación. Aseguró que en las demarcaciones donde no hay presencia permanente, existe coordinación para realizar operativos especiales. Se atienden todas las, como lo mencioné, se atienden todos, donde no hay Guardia Nacional, se atienden todos de manera, como este tipo de operaciones, que se hacen de dos, tres días, participan varias corporaciones, después nos retiramos y vamos a otro. Pero ahorita fechas para establecernos en alguno no le podría decir, porque primero necesitamos que nos lleguen los vehículos, entonces sí ya podríamos movernos con mayor facilidad. Porque no tiene caso que ahorita mandáramos gente a determinado municipio, si no van a tener la movilidad y no van a poder actuar. El coordinador reconoció que no será posible dar cobertura a los 58 municipios del Estado este año, pero puntualizó que estarán instalando bases de operaciones con al menos 30 elementos en aquellos lugares donde no haya un solo policía municipal. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.